Como cumbia pa' mi, como cumbia pa' mi, como cumbia pa' mi Yo no sé lo que tiene la cumbia, que me gusta tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia, que me gusta tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia, que me gusta tanto ¡Atrás! ¡Oh! ¡Para allá! ¡Atrás! ¡Oh! ¡No, malísima, malísima! ¡Ay, papi! ¡También papi!